Ya pude jugar Assassin's Creed Mirage y me gustó más de lo que esperaba. Este juego está creado por el estudio Ubisoft Board Dukes, quienes hasta este momento no habían encabezado un desarrollo tan importante como este. Y vaya tarea que tienen, pues este espera ser el ansiado regreso a las raíces de la franquicia que olvidaron hace algunos años. ¿Pero da pinta de ser lo que estamos esperando? Tranquilo, aquí te resuelvo algunas dudas. El título se está vendiendo como la saga clásica. Tenemos al casi asesino, que ya es algo, la hoja oculta, una ciudad llena de cosas por hacer y por lo visto varias mecánicas clásicas que vuelven. Esto haciendo que sea más familiar de lo que te imaginas, pero vamos por pasos. Comencemos destacando que pude jugar un poco más de dos horas y tampoco tuvimos acceso a todo el mapa. Encarnamos a Basim, quien seguro ya te es familiar porque salió en Assassin's Creed Valhalla y es un desgraciado. Solo que acá veremos sus primeros pasos en la hermandad de ocultos. Que si estás un poco perdido, ese es el alias original de los asesinos y lo conocimos en Origins. Esto es un paso importante, pues durante los dos últimos juegos no habíamos tenido relación directa con la hermandad. Si acaso eran aliados circunstanciales, más un easter egg que otra cosa. Por ejemplo en Odyssey, donde era un DLC, fuera de ahí no tenías absolutamente nada que ver con ellos. Es por eso que se siente tan refrescante regresar al grupo, cazando a la orden de los antiguos, los templarios originales. Cabe resaltar que si bien el juego busca regresar a ciertas ideas que la saga abandonó hace años, también las mezcla con aquello que se hizo en experiencias RPG, creando una amalgama con la que los seguidores de ambos sistemas van a sentirse muy familiarizados. Sin embargo, por suerte los niveles de poder quedaron atrás. Puedes enfrentar la mayoría de los retos sin necesidad de fijarte en el número en la cabeza de un guardia. Y hay un énfasis interesante en el sigilo, superior al menos a lo que hemos visto últimamente. En cuestión a posibilidades no hay muchos cambios. Tendremos la vista de águila para saber dónde hay enemigos y luego eliminarlos con la hoja oculta. Los escenarios al estar dentro de una ciudad permiten conexiones como cables o grúas que nos ayudan a cambiar de sitio rápidamente y así poder fijarnos mejor en planear nuestra siguiente estrategia. Pero fuera de eso, no noté muchos cambios respecto a lo que ya se había planteado en Origins en cuestión al sigilo. Salvo que regresan viejos escondites desde donde puedes acechar. Además, tenemos la polémica habilidad especial que a juzgar por el efecto de sonido, pinta ser una especie de hackeo del Animus. Cosa con la que ya se ha experimentado antes, pero que personalmente pierde un poco el verosimil del mundo. De momento, no sé si haya otro tipo de poderes como este, pero espero sea el único, ya que no soy tan partidario de abusar de este tipo de cosas. Aunque no lo niego, es muy útil y te saca de un apuro en más de alguna ocasión. Y al menos viene con límite, ya que esto es a través de una barra que se va gastando y que solo puedes rellenar asesinando guardias. Sin salirnos mucho del tema, me encantó que regresaran a las mecánicas de notoriedad. Parecido a lo que vimos en la trilogía de Ezio, dependerá mucho de nuestros actos el cómo el mundo reacciona a nosotros. Si no eres cuidadoso y andas de escandaloso por todas partes, pueden llegar al punto de enviar un cazarrecompensas por tu cabeza y puede que sea un poco complicado deshacerte de él. Ok, esto ya lo habían planteado en Odyssey, pero era ridículo allá que solo tenías que poner pausa y pagar tu deuda para que te dejaran en paz. Acá la cosa vuelve un poco a las raíces, pues regresan los carteles, sobornas a los chismositos y cosillas que seguro te parecen familiares. También el juego te invita a ser sigiloso tanto como puedas, porque los enemigos pueden ser controlables y son un guardia, quizá dos, pero en ejércitos grandes puede que la batalla sea más complicada de lo que crees. Y hablando de este, me generó sentimientos encontrados, me agrada la dificultad, pero las animaciones de los enemigos se me hacen algo raras. Parece que no les importa que les estás rajando la mitad del cuerpo con tu espada. Como sea, el reto sigue siendo interesante, te rodean hasta de donde no te imaginas y siguen sonando su castrosa alarma si no los detienes. Atento a eso. Al mismo tiempo vemos su mayor énfasis en el esquive y el parry, que recuerda mucho al combate de los primeros juegos, pero sin la posibilidad de cubrirte de forma ilimitada. Y sirve mucho ya que regresa la estamina, y si se agota puedes hacer un contraataque exitoso para recuperarlo en la lucha. Debo dejar claro que no se alejan tanto como esperaba del sistema de controles de los títulos anteriores, pero ya no se inspiran demasiado en el combate de la saga Souls, o eso aparenta, y personalmente me agrada más así. Por otro lado, hay distintos tipos de enemigos que te obligan a establecer distintas estrategias para afrontar el ataque, lo que hace diferenciar muchísimo este combate de los últimos que hemos visto. Se controla casi igual, pero nuestra relación con el mundo es muy diferente. Además, me agradó que aprovechando los gadgets puedes evitar muchas veces el conflicto, lo cual le da más posibilidades al jugador, y eso está cool. Otro detalle interesante es que regresa el águila, y es útil, no como fue en Valhalla, solo que no está a nuestra disposición todo el tiempo. Los enemigos ahora son capaces de detectarla, por lo que le enviarán flechas y nuestro deber es eliminar al sentinela para poder explorar el entorno más tarde. Preferiría que no estuviera de plano, pero ya es cosa del estudio el utilizar un drone, así que toca acostumbrarse otra vez. Es curioso, se nota que por cuestiones técnicas no se desconecta mucho de lo visto en Origins, Odyssey y Valhalla, pero parece mezclarlo tanto como puede con los primeros cuatro juegos. Puedes sentarte en las banquitas, como en los viejos tiempos, lo cual me mama, te mezclas entre la gente y muchas otras cosas, pero creo que hay un detalle crucial aquí que siento cambia las reglas de toda la experiencia. Estamos en la ciudad de Bagdad, y eso no sonará sorprendente en primera instancia, pero es que desde hace rato solo andamos en desiertos, bosques, el mar, tiene mucho tiempo que no hay edificaciones tan conectadas, los andamios son más extensos, escondites en todas partes. Esta quizás es la clave para que Mirage se pueda sentir como los clásicos de la saga. Voltean a ver el pasado y lo abrazan con las mecánicas modernas para satisfacer a ambos públicos. Ahora, falta jugarlo por completo para ver si esto cuaja a la larga, pero de primera impresión, todo bien. Eso sí, algo que me confundió un poco fue que para abrir algunas puertas o cofres necesitas algún elemento o moneda extraña. Espero no abusen mucho de esto porque la verdad no la entendí, quizá con un par de horas le agarre el truco, pero de momento no me gustó mucho que digamos. Que a ver, igual ya estoy exagerando porque en mis últimos minutos del gameplay descubrí que le podía robar a la gente en un bazar, y así conseguir justo de lo que me estoy quejando. Otro detalle que noté revisando mi grabación es que la experiencia te invita a estar en los tejados, y como saben es la zona predilecta para un Assassin's Creed. Ignorar las escaleras y toda esa madre. Al final creo que es más importante que me sentí en casa, y eso es muy refrescante. A ver, no noté aportes espectaculares, y es que conociendo esta franquicia que ya ha hecho prácticamente de todo, diría que creativamente no es que sea difícil innovar, sino cansado. Llevamos 3 años sin un juego nuevo, lo cual termina siendo algo interesante, y ver esta vuelta a las viejas glorias es más refrescante de lo que pensé. Aunque reitero, tenemos que jugar la versión completa para ver si todos estos puntos a la larga terminan funcionando, en especial porque esta será una aventura de un jugador mucho más corta que los RPGs que son eternos. En fin, ¿qué opinas de lo que te mostré? Déjame acá abajo tus comentarios con tus pensamientos al respecto. No olvides suscribirte y dar like para más videos de la saga de asesinos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. A. A. Gracias por ver el video